A tus pies rindo mi vida, dulce Madre y Reina mía, que sería de mi vida sin tu amor. Oh Señora mía, oh Madre mía, llévanos a Dios, llévanos a Dios. Amén. Estás aquí llena de gracia, puedo sentir tu perfume. Amén. Amén. Estás aquí, Madre del Señor. Ven, quédate junto a mí. Amén. 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 quien llene nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestra vida. Espíritu Santo, ven con ese fuego ardoroso, ven con ese fuego a quemar nuestra alma, a encender esa llama del amor. Te pido Espíritu Santo que vengas con tu agua, que limpies, que purifiques, que santifiques cada rincón de nuestra alma. Te damos esa vida libre, te abrimos nuestro corazón, te damos total facultad para que vengas, para que limpies, para que actúes, Espíritu Santo. Que en este momento en nuestra alma no haya morada para ninguna otra cosa, que no seas tú, que no sea el amor de Dios. Que en este momento, Espíritu Santo, se sienta este Pentecostés. Que vivamos realmente ese fuego del amor divino. Espíritu Santo, llena, quema, santifica con tu poder. Te pedimos cada uno de tus siete dones. Te damos esa disposición de corazón. Te entregamos totalmente nuestra vida, nuestra alma. Queremos ser morada santa para ti, Espíritu Santo. Te pedimos que te derrames. No dejes de venir, no dejes de llenar, Espíritu Santo. Y te oramos en este momento con fuerza, desde el profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Estás aquí, llena de gracia, puedo sentir tu perfume. Estás aquí, madre del Señor. Ven, quédate junto a mí. Olor a rosas es el lugar, María aquí está, el Espíritu de Dios descenderá. Olor a rosas es el lugar, la Reina presente está, Pentecostés acontecerá. Gracias Espíritu Divino, gracias Espíritu Santo, porque has venido con fuerza, porque has respondido a nuestro llamado, porque respondes al clamor de tus hijos, porque respondes a este clamor, a este grito de auxilio. Espíritu Santo, te pedimos que sigas viniendo con fuerza, que sigas llenando, que sigas actuando. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. No hay nadie como María, y hoy estamos muy alegres precisamente por eso. Hoy 13 de mayo conmemorando y recordando a la Santísima Virgen María en su advocación de la Virgen de Fátima. Hoy un día muy especial, recordado por toda la iglesia, conmemorado por todos nosotros, y también en el que recordamos a ese ser tan maravilloso y tan amoroso como son todas nuestras mamás. Eso nos reúne en esta noche a todos nosotros, misioneros y a todos ustedes, para que podamos disfrutar de esta pequeña serenata dedicada a las mamás. A ese ser tan importante, ese ser tan hermoso, tan lleno de amor, que sin ellas no seríamos absolutamente nada. Entonces, los quiero invitar para que en esta noche, primero que nada, le demos gracias, la alabemos, le entreguemos nuestras oraciones a la Virgen María. Porque ella es el ejemplo de toda mamá, y hoy conmemoramos ese día tan importante en el que vino la Virgen María a la tierra, advertirnos, amarnos, con esos pastorcitos de Fátima. Entonces, esta noche queremos iniciar este momento con algo tan hermoso y una canción tan conocida, precisamente para este día. Y quiero que todos, desde donde estemos, podamos dedicar esta canción tan bonita a la Virgen María. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras, la Virgen habló. ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! Con dulces palabras, con dulces palabras, nos manda rezar, la Virgen María nos quiere salvar. ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, 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 ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! La blanca cabellera, que tiene a flor de labios, un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia, regreso, ella me espera. Me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verla, feliz en el hogar Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre es como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verla, feliz en el hogar Bueno, qué dichosos somos todos los hijos al tener a nuestra mamá en nuestro hogar Porque es un regalo maravilloso del Señor Es un regalo que tenemos que valorar, tenemos que cuidar Ahora hay algo muy bonito y es que una mamá nunca se cansa de dar Una mamá nunca se cansa de entregarlo todo Incluso la Virgen María, que es nuestra mamá Ella también nos hace muchos regalos Y también queremos hoy interpretar esta canción Que es más palabras de la Virgen hacia nosotros A pesar de que estamos en el día de la madre Hoy es un regalo de mamá para sus hijos Y esta canción es en la que ella nos dice que No temamos ninguna angustia Que nuestro corazón no se turbe porque ella está con nosotros Y es nuestra mamá No temamos ninguna angustia Hijo mío, lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Se encuentra en las manos de Dios Hijo mío, no temas ninguna angustia No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano y hacia mi hijo Te llevaré Hijo mío, lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Nada es imposible para nuestro Dios Hijo mío, lo que te aflige y asusta Hijo mío, lo que te aflige y asusta Que soy tu madre Que soy tu madre Hijo mío, lo que te aflige y asusta 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 Se encuentra en las manos de Dios Se encuentra en las manos de Dios Hijo mío, lo que te aflige y asusta Todo lo que nos aflige y nos asusta Se encuentra en las manos de Dios Y Dios escucha las plegarias y las palabras De su amada mamá, la Virgen María Esa mamá que nos ama tanto Y cómo no cantarle a la mamá Cómo no cantarle a nuestras madres Y cómo no cantarle A la reina del cielo A la que es la misma madre de Dios Y ella merece Todo canto, toda honra Toda gloria Ella merece Que nosotros le amemos Porque ella Por medio de ella Fue que vino Jesús a la tierra Con esta canción También queremos decirle a la Virgen María Lo hermosa que es Lo hermosa que es Por ser la madre del Señor Esa fuente pura Y sellada de gracia Que es la Virgen María Y que nos trajo al mismo Jesús Por eso en esta noche Le cantamos esta canción a la Virgen María Lo hermosa que es la Virgen María Música Tú eres toda hermosa Oh madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espina, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, María, María. Pureza inmaculada, espejo del Señor. Oh fuente de la gracia, unida al Redentor, belleza sin mansilla, encanto virginal, tú eres la alegría, la gloria del mortal. Sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh vara florecida, del tronco de Geset, en gracia concedida, oh gloria de Israel. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que habría sido de mí sin ti Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor Mi dulce amor Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que habría sido de mí sin ti Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Un, dos, tres, que fuera de mi vida y mi mundo al revés Si no tuviera al lado a la amada mujer, que me vio crecer compañera fiel Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño En busca de una flor, un tesoro, allí en tu corazón por ti le doy gracias a Dios Mi dulce amor 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 Ahora queremos dedicarles a las mamás, a esas mamás que cada día se levantan, madrugan por su esposo, por sus hijos, que tanto se esfuerzan día a día y hacen de esta vida un camino desde siempre. Esas mamás que poco a poco, incluso desde pequeñas se han forjado valientes, guerreras, como diríamos nosotros, echadas para adelante. Esas mamás que lo han dado todo por esa casa, por ese hogar, que han sacado adelante a sus hijos de una y mil maneras. Esta canción que estoy seguro que casi todos no la sabemos y que incluso de pronto nos va a hacer derramar una que otra lágrima, queremos regalarla esta noche para las mamás. Gracias. De prisa como el viento va pasando, los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara, sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los pueblos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar. Y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos con la fe y la esperanza. Música Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez que estés conmigo. Música Música Obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada y tu dulce voz. Música Quiero declararte dueña de mi ser, sueño ser tu esposo, flor de Nazaret. Música Oh luna brillante, ángel celestial, yo quisiera amarte y darte un hogar. Música Tus días felices, Dios mi protección, arrullar tu alma y ser tu puro amor. Música Tú serás mi reina, mi niña celestial, tendrás cada día, luz amor hogar. Música Seré el carpintero, cielo construiré, me declaro tuyo, te ama tu José. Música Tú, has dado todo lo mejor en este lugar. Música Tú, quien me regala amor sincero cada día, eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría. Música Tú, quien en mi soledad me hace compañía. Música Mujer puente de mi inspiración, que me regala su amor. Música Amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer, eres la estrella que brilló, por más tiempo en mi corazón. Música Y que la vida a mí me dio, quien recompensa cantó. Música Música Tú, has levantado en mis tropiezos del camino. Música 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 Eres tú, eres tú, quien has sufrido con tal de que yo no sufra. Música Diciendo lo que siento yo, y que es lo que puedo sentir, más que un profundo amor por ti, mi amiga incondicional. Música Vida en mi cantar, que yo hoy canto para ti, contando que yo soy feliz, por tener cerca a la mujer, que más amor a mí me da. Música Mamá 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 Oh, eres tú Eres tú Eres tú, mi mamá Eres tú Eres tú Eres tú Bueno, agradecemos en esta noche a todas las mamás y a todas las personas que se han conectado a esta bonita transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado mucho, que pues hayan podido recibir este pequeño detalle de parte de Lasus de Amor Mariano. Desearles un muy feliz día y recordarles que siempre debemos ser reflejo de la Virgen María. Para finalizar, vamos a tocar una canción a la Virgen María, que es prácticamente un himno de Lasus de Amor Mariano, que es una canción que nos identifica mucho, que nos gusta mucho. Y pues nada, feliz día para todas las mamás y que la gracia del Señor esté con ustedes. Música 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 evitada de mi redención. Aquella mujer sierva del Señor que llevó en mi medalla de consagración, más aún dentro de mi corazón, tú eres de inmaculada concepción, asunta al cielo, gloria a Dios, todo tuyo, soy mamá. Eres tú, hija predilecta del Padre, madre admirable del hijo, esposa del Espíritu Santo, eres tú, la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, participen y dan de mi redención. Eres tú, hija predilecta del Padre, madre admirable del hijo, esposa del Espíritu Santo, eres tú, la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, participen y dan de mi redención. A tus pies rindo mi vida, dulce madre y reina mía, que sería de mi vida sin tu amor, oh Señora mía, oh Madre mía, llévanos a Dios, llévanos a Dios.